Música Hola que tal, como le va, comenzamos otro programa de Entre Café y Café Estamos esperando el café, pero estamos en el café de la patria Como es tradicional, semana tras semana Café de la patria, prácticamente kilómetro cero de la ciudad de San Martín Una ciudad de San Martín que está muy, pero muy linda, siempre digo yo Aunque muchos me hacen el bocho diciendo Claro, supongo que sos de San Martín, sos fanático de lo tuyo ¿Quién no es fanático de lo de uno? Bueno, usted sabe que San Martín tiene una característica muy especial O varias características, pero hay una que sobresale Es que es el principal productor de uvas y vinos que tiene la República Argentina Y una de las principales zonas vitivinícolas de Latinoamérica Que no es poco lo que estamos diciendo Y nosotros debíamos, y siempre digo que yo cuando debo, cumplo A veces tardo más, a veces tardo menos, pero cumplo ¿Y por qué decía yo que debíamos? Debíamos porque ya hace un tiempito, ¿cierto? Terminó la cosecha 2017 Ya hace poquito se liberaron los vinos en 2017 Y no habíamos tenido la oportunidad de charlar sobre este tema, ¿cierto? Con alguien entendido No habíamos limitado, mejor asomar un buen vino Que realmente creo que es una obligación que tenemos los mendocinos Con nuestra principal industria Bueno, quien me acompaña, de esto conoce muchísimo más que yo Y entonces nos va a clarificar sin lugar a dudas Me estoy refiriendo a Mauro Sosa De el centro de Viñatil y Goleguero del Este ¿Qué tal Mauro? Muy bien, un gusto saludarte Bueno, un año más me parece ya, Mauro Porque se terminó la cosecha, ¿cierto? Se liberó los vinos Pero falta a lo mejor, lo más difícil que es comercializarlo Dar vuelta el año, como dicen los productos Bueno, sí, probablemente que venimos de una cosecha Que es la segunda más baja de los últimos 50 años Y la 2016, para nuestros registros Fue la más baja de los últimos 56 años Y particularmente en Tierra del Este Es donde más se verificó esa disminución Y creo que este es un tema estructural Que vamos a tener que tomar seriamente Y estudiar seriamente Porque indudablemente que está lejos La expectativa de volver a tener las cosechas Que estamos habituados en la zona este Que era pensar en cosechas En promedio de 8, 9 millones de quintales 10 millones de quintales Y las últimas dos, en el año 2016 Cifras de 4 millones 100 mil quintales en la zona Y de 6 millones 400 mil acá en la última Perdón, 5 millones 990 mil Llegamos a los 6 millones de quintales ¿Vos sabés que me llamó la atención Antes de que siga? Y no soy entendido Y le habrá llamado la atención a mucha gente Porque cuando venía la cosecha Decían, es una buena cosecha Viene una buena cosecha Entonces todos nos ponemos contentos Lógicamente venía Y de pronto nos encontramos Que las cifras dicen Otra cosa ¿Cómo es el tema? No, es muy sencillo El estado vegetativo Por ahí indica una situación En parcelas determinadas Pero si nosotros Vamos y miramos distritos Como Montecasero Por ejemplo Montecasero era un distrito Que aportaba más de un millón De quintales a la provincia Era el distrito más importante Tierra del Este de la provincia Y hoy es un distrito Que no llega a los 300 mil quintales Y todo eso se ha ido perdiendo Y entonces Todas estas estructuras productivas Van desapareciendo E indudablemente Que tiene que ver Con los muchos años En donde no se pudo invertir En trabajos culturales Producto de los bajos precios De las condiciones En las que se pactaba ese precio Al productor elaborador De la baja rentabilidad Y también de algunos problemas Que se sumaron Sobre todo a partir De la aparición de esta plaga Que es la alovesia botrana Que está impactando negativamente En la producción de los viñedos Y bueno Eso no tiene vuelta atrás Me parece Mauro Porque Va a pasar O necesitamos mucho tiempo Para volver a recuperar Lo que era antes Todo eso Sí, precisamente Por eso tengo que Recuperar ese tipo de producciones Va a llevar mucho tiempo Y después hay que ver Si esa producción Gracias Está vinculada Con las posibilidades de consumo Entonces Es como que hay que poner Todas las piezas Arriba de la mesa Y ver Cómo nos ocupamos De cada una El tema de la plaga Es algo que debemos Combatir en forma inmediata Este gobierno Ha asumido el compromiso De invertir Sumas realmente millonarias En lo que es La mitigación A través de un programa De mitigación De la plaga Que si lo hubiésemos hecho Ocho años atrás Cuando el problema comenzó No estaríamos En la situación Que estamos hoy Hace poco Hemos cerrado Un proceso de inscripción De los productores Para que les entreguen A partir de una fecha A determinar Las feromonas Que va a ser El elemento Con el cual Se va a incorporar Una lucha activa Contra esta plaga Y realmente Si no lo hacemos En forma conjunta Y en su totalidad El programa puede no llegar A tener el efecto Que se espera Pero bueno Lamentablemente Perdimos muchos años La plaga entró acá En el año 2008 Más o menos Casi estamos Casi hemos llegado A los 10 años De pérdida de tiempo Bueno También En muchas ocasiones Se espera Que la inversión Venga en la parte oficial No quiero defender Por esto Pero siempre Lo he dicho Y lo repito En muchas ocasiones Que si las cosas Se hacen Medianamente Medianamente Dentro de las posibilidades De la parte oficial Y dentro de las posibilidades De la parte privada Es mucho más fácil Y a lo mejor Más efectiva ¿No es cierto? Entonces Está bien La parte oficial No invirtió O no puso La fuerza necesaria Como tendría que ser Ante esta emergencia Que tenía la vitivinicultura Y la parte privada ¿Y la parte privada ¿Lo hizo? Bueno Eso ha habido Como resultados parciales Nosotros siempre entendimos Que esto era Un tema De emergencia sanitaria Nacional Y por más esfuerzo Que haga el sector privado Si no lo hace El conjunto El sector privado No tiene ningún éxito Y la única manera De asegurar La totalidad De las aplicaciones Químicas O las que se opten Es si el Estado Está de por medio Se optó en su momento Por una estrategia equivocada A la luz de los resultados Hoy tenemos prácticamente 130.000 hectáreas Afectadas por la obesidad Cuando partimos De una hectárea ¿No es cierto? Y es que Aquellos productores Que pudieron invertir En las curaciones Lo hicieron Pero lo hacían Individualmente Quizás los vecinos No lo podían hacer Y volvía a eso Ese esfuerzo se perdía Y la estrategia De aplicar multas disuasivas Lo único que hizo Fue perjudicar más al sector Una estrategia Que nosotros advertimos Y se advirtió En el Congreso de la Nación Interpusimos recursos judiciales Administrativos Bueno Pasó un tiempo Hasta que se tomó conciencia Que realmente Esto lo tiene que hacer El Estado Con el acompañamiento Del sector privado Porque tanto acá En el centro de Viñatero Y Bolguero del Este Como en otras zonas De la provincia Se juntaron Muchos productores Hicieron curaciones particulares Con inversiones propias Pero insisto No tenía sentido En la medida En que no lo hacía El conjunto De la vecindad Digamos Del colectivo Exactamente Bueno Este mito es que Estamos en Entre Café y Café Estamos en el Café de la Patria Y estamos disfrutando Una temática Que es sumamente Rica Sumamente amplia Y sumamente comprometedora Para todos los mendocinos Quien sale de la provincia Sabe que automáticamente Le van a preguntar De la vendimia Le van a preguntar De los vinos Le van a preguntar De lo que es La principal industria De la provincia de Mendoza Quien me acompaña Es Mauro Sosa Que es del Centro de Viñateros Y Bodegueros del Este Y estamos tratando De ver Que Por qué llegamos A esta situación Que está viviendo Hoy la vitivinicultura Que todos esperamos Que se levante Que todos esperamos Que sea La mejor receptora De las cosas positivas Porque dentro De la vitivinicultura Hay mucha Pero mucha gente Que está involucrada En todo Mauro Bueno Viene esta cosecha ¿Cierto? Es una de las más bajas De los últimos 50 años Como dicen Los entendidos Sabemos que No se va a volver De un día para otro Que es prácticamente imposible Pero Muchos dicen Que el precio fue bueno Entonces todos Cuando dijeran Que la uva valía Nos pusimos contentos Porque dijimos Va a valer el vino Va a valer todas las cosas Pero No ha ocurrido esto Me parece El precio se tonificó Por Por acción Digamos De una De una cosecha Que fue Baja Y que se demandó Una cantidad De uva En su momento Indudablemente Tonificó el precio De la uva Y tonificó El precio del vino Lo cual es una diferencia En relación al año 2015 Y anteriores Y al año 2016 También Con la baja De la inmerma En la producción Hubo una tonificación Ahora Es una tonificación Relativa Si se la toma En relación A la cantidad Producida Porque al final Aumenta un poco El precio Pero tengo La mitad De la producción Razón por la cual Si diluye Rápidamente El efecto Digamos Positivo Que puede haber tenido Para el productor El laborador Ese aumento De precio Sobre todo Si a eso Lo acompañamos De un análisis De lo que son La creciente Estructura De costos Que no deja De aumentar Recientemente Recientemente Hemos tenido Otro aumento Del 6.2 En el gasoil Por ejemplo Hemos tenido Paritarias Que han superado El 25% Y así sucesivamente En un mercado Recesivo Mercado recesivo Que impacta Negativamente En los consumos De todos los productos Y el vino No es la excepción Indudablemente Que no da Una situación De contexto Propicia Y yo te diría Que en los 10 últimos años Estamos en una zona De tormenta En la que nunca Podemos salir Al principio Del año 2016 Por ejemplo En donde parecía Que con una tonificación De precios Y el acomodamiento De algunas variables La derogación De algunos impuestos De algunas tasas De algunos servicios Por ejemplo La eliminación De las retenciones Podíamos como reactivar Pero la verdad Que la eliminación De las retenciones No le trajo Al sector Ni al productor Un mejor precio No derramó Esa diferencia Y en definitiva Tampoco pudimos crecer A nivel internacional Porque no somos competitivos Y no somos competitivos En el mercado doméstico Y como te decía En un mercado recesivo Y con altos costos Se le hace difícil Al productor Entonces cuando dicen Por ahí El precio del vino Es la cul El precio del vino De traslado Que se le paga Ese productor Al laborador Es el culpable De la baja Del consumo Eso es falso Es falso Porque durante Yo te diría Del periodo 2010 Al 2015 El precio de traslado Estuvo prácticamente Por el piso Las condiciones de pago Las fijaban A voluntad Las 3 o 4 Empresas Que expresan La gran concentración Que tiene el sector Y sin embargo Y sin embargo El vino No aumentó Su consumo Vos sabés que Lógicamente Siempre decimos Que acá en el café Todos somos entendidos Del tema que sea Somos entendidos Hablamos de fútbol Somos directores técnicos Hablamos de política Somos los mejores Bueno El deporte Ni que hablar Y en el vino Ocurre también así Y bueno Yo escuchaba Escuchaba Los otros Día en una mesa Decían Que los pequeños Los pequeños productores De vino Se encontraban En una disyuntiva Tienen necesidad De vender Tienen necesidad De vender Porque tienen que Seguir ahora Apodando Tienen que seguir Haciendo todas las tareas Lógicas Que tienen ahí Pero que no querían vender ¿Por qué? Porque estaba muy bajo El precio Entonces decía No vamos a vender Si no vendemos ¿Con qué hago las tareas? Bueno Entonces dice Otros decían Que es una maniobra De esas cuatro empresas Que vos decís Que son las que acumulan A lo mejor La mayor Comercialización De los vinos Etcétera Para bajar el precio Comprar lo barato Y después vender Lógicamente caro ¿Es así? ¿O cómo lo ven ustedes? Digamos mejor Nosotros lo que vemos Es que se ha consolidado Un proceso de concentración Con rasgos de exposición Digamos dominante Donde indudablemente Un mercado Como es el del vino Genérico Que es el 80% Del consumo Recordemos que De los mil millones De litros Que consume El mercado argentino 800 millones De litros Son vinos Que al consumidor Llegan hasta 40 pesos 45 pesos Según como tomemos No es mucho más Que eso En ese segmento Hay una gran competencia De estas grandes empresas Por posicionarse Y para eso Necesitan escala Indudablemente Que el resto De las empresas No tienen esa escala Para competir con ellos Entonces También hay que ponerlo En términos De lo que recibe El productor Que es caro Y que es barato Hoy por ejemplo Como caro Entre comillas Dicen que un vino Genérico Se cotiza A 11 o 12 pesos Y si un vino Blanco Escurrido Un blanco De blanca Se cotiza Entre 8 pesos 7 pesos Estamos hablando Por decirlo rápidamente De un promedio De 10 pesos Entre los dos Ese entre 8 y 10 pesos Es lo que le llega Al productor El laborador Por ese litro de vino Que se vende A 39 hasta 45 50 pesos Ese es el problema Los 10 pesos Que recibe ese productor Entonces Claro que quieren esperar Claro que están En la disyuntiva De esperar un mes más Para poder tener Un centavito más Y poder hacer frente A los costos A los gastos El vino Ya ni siquiera Cobre los costos De producción Pero es verdad Hay una posición Dominante Se ha consolidado Una gran concentración Estamos hablando Que de 860 bodegas Que tiene el país De las que fracciona Hay solo 3 Que se quedan Con el 70% Del mercado Y eso Indudablemente En ninguna actividad económica En ningún momento De la historia De la humanidad Ha sido bueno Podemos emplear En ese caso La palabra Era monopolio No No Técnicamente Sería oligopsonio No es oligopsonio Pero bueno Para no entrar En ese tecnicismo Indudablemente Que como van Al mismo mercado Y hacia el mismo mercado De traslado Indudablemente Que ejercen Una influencia Pero estamos hablando De 3 bodegas Muy grandes Y después La cuarta y la quinta Que vienen muchas vueltas Atrás Y esa décima Que dicen Porque acá hay un sector De la política Que dice que no hay concentración Claro Si uno toma 10 bodegas Y las 3 primeras Están en una posición Pero las otras Vienen 15 vueltas atrás Yo puedo sumar Todo lo que quiero Pero la concentración Es evidente Bueno Estamos charlando Con Mauro Sosa En cierto Del centro de viñateros Nos vamos a ir a primer corte Desde Café de la Patria Acá El kilómetro cero De San Martín Porque Realmente tenemos que vender ¿No es cierto? Como deben tener Que vender A lo mejor los viñateros Lo que ha sido El fruto de mucho trabajo Y Se da la La cuestión De comercializar El vino Cuando ya están trabajando Para lo que viene Y A veces tan difícil Pero tan difícil Que Nos ponemos En ese lugar Y a veces No le encontramos Explicación Por eso el programa Yo quería que un Conocedor del tema A lo mejor Lo ampliara Estamos tratando De que usted De su casa Que es el gran protagonista Del programa También lo entienda Vamos al corte Y luego seguimos charlando Desde El café de la patria Ciena tu recuerdo Entordesino Vuelve en el otoño Atardecer Miro la gargua Y mientras miro Gira la cuchara De café El último café Que tus labios Con frío Vivieron esa vez Con la voz De un suspiro Recuerdo tu deseo Evoco sin razón Y escucho sin que estés Lo nuestro terminó Dijiste en un adiós De azúcar y de hiel Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un adiós Sin por qué Y allí con tu impiedad Me vi morir de pie Me vi tu vanidad Y entonces comprendí Mi soledad Sin para qué Llovía y te ofrecí El último café Lo mismo que el café Que el amor Que el olvido Que el vértigo final De un adiós Sin por qué Y allí con tu impiedad